1.500 banqueros, economistas y analistas de 51 países que asistieron a la 47ª Asamblea de la Federación Latinoamericana de Bancos en Miami son optimistas frente al panorama de crecimiento del 2014. Todos ellos coinciden en que será un mejor año para la economía mundial y sobre todo para muchos de los países latinoamericanos. Van a liderar crecimiento Panamá, Perú, Colombia, lo vemos con una mejor perspectiva de crecimiento, pero en general nosotros creemos que la región va a seguir por la senda de crecimiento. Sin embargo, algunos de los altos directivos de los bancos e instituciones financieras que asistieron a la cita anual advirtieron que aún hay muchos problemas. Existe ahora la posibilidad de un desaceleramiento seguramente de los crecimientos, pero que no va a implicar, por lo menos así se prevé, una crisis en estos países de América. Pese a los retos para Jorge Sasa, miembro de la banca colombiana y de Felabán, el venidero 2014 traerá nuevas oportunidades de fortalecimiento para América Latina. Tenemos que estar alerta para que la política económica prevenga cualquier eventual desaceleración económica que se dé. Los expertos en finanzas también debatieron sobre los desafíos y oportunidades, así como las tendencias económicas para Europa y Asia. Por cierto que estos economistas y banqueros pronostican que el crecimiento global para el próximo año 2014 será mucho más importante a partir del segundo semestre del mismo. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.